Bendiciones, saludos para todos, aquí estoy con esta guitarra que se va para Jerez, recién puesto el previo, templo, con estos golpeadores Karey, línea también de Jack, un afinador incluido, aquí está, esta preciosa guitarra autoamplificada, con efectos, Chorus, Reverb y Delay. Gracias por ver el video. 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 ¡Felicidad de Manuel. ¡Felicidad de Manuel! ¡Felicidad de Manuel! ¡Felicidad de Manuel!